Esta es una obra que tuvo alrededor de casi 30 años, un proyecto abandonado. En un momento, nuestro señor presidente, Luis Abinader, y el ministro, nuestro ministro de Obras Públicas, inspeccionaron la zona, volaron la zona, se dieron cuenta de la importancia de esta obra. El gobierno dominicano de esta gestión del presidente Abinader dispuso los recursos para que esta obra se termine. Y en nombre de los comunitarios queremos darle la gracia, porque no solamente esto será una obra que va a beneficiar a la circuncisión y al municipio, sino que va a empatar de manera directa a los moradores de esta comunidad de Reparto los Tres Ojos, estapa uno, estapa dos, de aquí, de mi sector, de Villa Loíza. Estamos hablando de los frailes, de brisa, entre las charles de gol y lo que es el Iporo en el quinto centenario. Hasta el momento la gente, el transeúnte, el comunitario de la zona, se siente muy agradecido, contento con esta obra, esperándola varios años y ya se le está dando continuación fija. Es lamentable que no se había hecho antes, pero comenzó y yo creo que se va a terminar con ir adelante. Gracias a Dios y al señor presidente de la república. Ya aquí tenemos aceras, tenemos contenes, se están construyendo los inbornales y ya están los equipos para iniciar con la reparación y construcción, porque aquí no había de nada de las calles de nuestra urbanización. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.